En este vídeo vamos a ver cómo podemos combinar colores utilizando dos imágenes en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar donde podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis. Entonces vamos a estar trabajando con esta fotografía que tiene colores bastante avioletados, medio magenta, algo de naranja también. Y esta otra que va a ser la que vamos a estar incorporando a nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es hacer una selección rápida porque este tutorial no se basa en selección. Si querés aprender más acerca de cómo hacer un recorte perfecto te lo voy a dejar el vídeo arriba a la derecha. Entonces lo que puedo hacer aquí muy fácilmente ir a selección, sujeto. Acá tenemos una selección bastante buena, así que vamos a refinarlo un poco más yendo a selección, seleccionar y aplicar máscara. Y aquí vamos a acercarnos y ver si no faltó nada de la selección. Acá podemos ver que faltó un poquitito. Simplemente con el primer pincel de todo rápido selecciono ahí y voy a revisar todos los bordes. Veo que acá esto también iría porque es su vestido y esto también iría porque es parte de su vestido. Y no quiero complejizarlo más, así que vamos a ir aquí abajo de todo y cambiar, enviar la selección a nueva capa con máscara de capa. Y le damos OK. Esto lo que va a hacer es colocarme una máscara donde lo blanco muestra el contenido de la capa, lo negro oculta. Entonces puedo trabajar de una forma no destructiva. Vamos a ir a la herramienta mover y arrastrarlo directamente a este trabajo, a este proyecto. Voy a agrandar un poco más esta imagen como para que quede un poco mejor las proporciones. No me quiero preocupar tampoco demasiado por esto, ya que lo que quiero es mostrarte cómo podemos combinar los colores. Le doy Enter y esto ya podemos cerrarlo. No lo voy a guardar. Bueno, lo que podemos ver es que la imagen original tiene más amarillos quizás, colores más cálidos y la imagen de atrás tiene colores más avioletados. ¿Cómo podemos combinar los colores? Yo voy a utilizar en esta ocasión una capa de ajustes niveles. ¿Lo podría haber hecho con la capa de curvas? Sí, la curva es mucho más avanzada, pero niveles lo podemos hacer también y va a ser más sencillo de que puedas entenderlo. Vamos a ir entonces a una nueva capa de ajustes de niveles. En los niveles tenemos de la parte izquierda las sombras profundizándolas, de la parte derecha las iluminaciones y del lado del medio los medios tonos. Si yo hago cualquier cambio en este momento podrás ver que está afectando absolutamente todo, pero si coloco este ícono me la va a recortar justo la capa de abajo, que es la capa de la chica esta, en donde si yo hago cualquier tipo de cambio se va a afectar solo a la capa de esta mujer. Voy a restaurar todo con este botón para que quede todo en cero y vamos a jugar con los colores, ya que no solo podemos cambiar los niveles del RGB, sino también cambiar los canales en particular. Por ejemplo, vamos a, en vez del RGB, vamos al R, al rojo. Vamos a cambiar los medios tonos que esto nos va a permitir para entender más qué es lo que está pasando. Si yo le coloco más rojo voy a tener colores más de ese color. Pero si voy para el lado contrario voy a tener el color contrario, el color complementario del rojo que podemos ver, deducir de esta manera, que es el cyan. En esta imagen tiene más rojos y violetas, así que cyan no estaría entrando en la ecuación. Por lo cual podría mover un poco más hacia la izquierda para tener un poco más de rojo. Voy a estar trabajando solo con los medios tonos porque va a ser mucho más sencillo en esta ocasión. Vamos al siguiente, el verde. Si nos movemos hacia la izquierda vamos a tener más verde, pero claramente esta imagen no tiene verde. Si nos movemos hacia la derecha, el color contrario del verde es el magenta. Entonces podemos ver cómo el magenta combina mucho mejor con esta imagen. Si llevamos los tonos medios más hacia el magenta tenemos esta coloración. Por último vamos a tener el blue, el azul del RGB. Hacia la izquierda tenemos más azul, por lo cual vamos a tener una imagen más avioletada. Y más hacia la derecha vamos a tener más amarillos, que es el contrario del azul. Vamos a tener una imagen más cálida. En este preciso momento no sabría decidirme si quiero más azul o más amarillo, así que lo voy a dejar en uno, que es el medio. Me parece que está bien equilibrado. Esta es una manera de combinar los colores de forma manual, precisa, como vos quieras específicamente. Si vos lo que estás buscando es hacerlo de una manera automática, porque todavía no estás acostumbrado tu ojo a detectar los cambios que tienes que realizar. Te voy a dejar un video arriba a la derecha para que puedas visitarlo sin tener que vos tener el control total, pero tener resultados también muy buenos. Una vez que hicimos el cambio en cada uno rojo, verde y azul, a todo el RGB. Que en esta ocasión vamos a estar trabajando básicamente como, imagínate que fuera blanco y negro, aunque no es realmente blanco y negro, es todo el RGB. Entonces podemos oscurecer un poquito más los medios tonos, tirando más hacia la derecha este tensor. Excelente. A mí lo que me gusta cada vez que estoy trabajando con coloración, separar las sombras de las iluminaciones. Y esta imagen parecería que toda la luz está del lado de atrás, así que podríamos hacer algún efecto agregando otro nivel más, siendo capas de ajuste y niveles. También diciéndole que se recorte solo a la capa de la chica. Vemos que ahí vamos a tener solo un efecto en la capa de la chica. Y estos dos niveles van a ser mis sombras. Las sombras lo que suelen producir es que los sectores más iluminados son más oscuros. Este de aquí, que es la iluminación, lo tendría que mover más hacia la derecha, pero no tengo más espacio. Entonces eso lo extiendo moviéndome más hacia la izquierda de esta manera. Es así que puedo oscurecer a toda la chica en general. Pero me gustaría que la parte de los costados esté un poquito más iluminada, como que viene la luz un poquito más de atrás. Como la capa niveles de sombra viene con una máscara, la máscara recordemos lo blanco muestra, lo negro oculta. Entonces si yo tomo un pincel negro, voy a colocar un flujo de un 10% para que la tinta salga de forma progresiva. Cuando yo pinte de negro sobre la capa de la chica, me va a ir ocultando esos niveles que acabo de colocar. Por lo cual va a traer algo de iluminación de alguna manera. Voy a deshacer esto que acabo de realizar. Lo voy a pintar por sus bordes. Quizás el flujo me quede un poco corto y lo voy a poner un 20% para que vaya un poco más rápido. Ahí está. Y voy a traer un poco de iluminación en la parte toda de esos bordes. De cierta manera lo que logramos es que las sombras estén más concentradas en el centro. Y en la parte de la cara no voy a tocar nada porque como se está tapando va a hacerse sombra a ella misma. Podemos ver aquí entonces el antes y el después. También lo que podemos hacer para que este cambio no sea tan brusco es bajar un poquito la opacidad. Siempre jugar con la opacidad es una muy buena idea. Vamos a colocarle algo más de iluminaciones en zonas más específicas para que quede un poquito más compleja esta imagen. Lo voy a hacer con una capa convencional, creando una capa nueva, acotando esa capa solamente a la chica, apretando la tecla Alt y entre medio de las dos capas hacer clic. Es así cuando entonces, cuando yo pinte con cualquier color, ese color va a estar acotado a esta chica. Pero voy a cambiar algunas configuraciones de esta capa. Le voy a dar doble clic a la capa. Le voy a decir que no me fusione las formas transparentes y voy a cambiar el método de fusión a sobreexponer, lineal, añadir. Y le doy ok. Voy a tomar un color clarito, puede ser blanco o en este caso violeta o naranja que son colores de las iluminaciones que hay en el entorno de esta fotografía. Nuevamente voy a poner un flujo del 10% y pintar. Ahora voy a comenzar con blanco. Fijate que efecto que logramos con este color. Voy a tomar algún color más violeta, medio magenta. Ahí está. Y podría pintar quizás en otra posición de esta manera para darle algún tipo de color avioletado en ese lugar. Y también puedo utilizar algún naranja que también tiene esta fotografía en algunos sectores. Y lo voy a hacer con un pincel más grande, todo por este sector. Esto ya va a ser un poco más artístico, podríamos decir. La combinación de colores que estamos haciendo en las iluminaciones. Y algo que te voy a aconsejar con este tipo de capa es que en vez de cambiar la opacidad cambies el relleno. Ya que este tipo de método de fusión trabaja de una forma distinta. El relleno que la opacidad. Y el relleno en esta ocasión va a ser como el dimmer de una lámpara de luz. Donde en vez de bajarte todo el brillo lo que va a hacer es reducir la intensidad de esa luz. Vamos a ver entonces como bajando así podemos obtener una luz no tan fuerte. Quizás podríamos hacer algunas cositas adicionales. Como por ejemplo desenfocar el fondo para que haya más profundidad entre la chica y el escenario. Además que se destaque un poquito mejor. Lo voy a hacer ahora muy fácilmente para que lo puedas ver. Vamos a tomar la capa del fondo. Voy a convertirla en un objeto inteligente apretando el botón derecho. Y convertir en objeto inteligente. Es así como voy a poder agregarle un filtro que también va a ser inteligente. Galería de efectos desenfocar. Vamos a ir a inclinación. Esto realmente que va a ser muy sencillo. Simplemente apretamos del medio y movemos la inclinación a la parte inferior. Y podemos darle más desenfoque con esta cantidad que tenemos aquí arriba. Y algo que sería muy interesante es agregarle cierta cantidad de granulado para que ese desenfoque, si nos acercamos aquí lo podemos ver mejor, no sea tan duro. Fíjate el sin granulado y con granulado. Así de simple como lo hicimos. Le damos ok. Y vamos a tener una imagen mucho más compleja. Y así te voy a poder mostrar entonces el antes y el después de la tonalidad. Más que nada, pero primero. Muchas gracias a los Patreon selectores. Así como también a los miembros del canal colaboradores. Y a los muy entusiastas. Es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día. Ahora sí, vamos a ver el antes y el después de realizar una combinación de colores manuales. Utilizando la capa de ajustes niveles de Photoshop.